Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Yoelí Ramírez. La construcción del muro fronterizo es la prioridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario, que se reúne hasta ahora con los líderes demócratas en la Casa Blanca para debatir la financiación de la valla, aseguró que de no conseguir los votos en el Congreso, va a ordenar que el ejército sea el que construya el muro. Mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se negocia un acuerdo de inversión internacional entre la iniciativa privada y los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, así como países de Centroamérica, para enfrentar el fenómeno migratorio. Una promesa de campaña que cumplirá a como dé lugar. La construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México sigue siendo la prioridad del presidente Donald Trump. Pero para alcanzarlo, el mandatario necesita que el Congreso apruebe un presupuesto de 5 mil millones de dólares para la construcción y otras medidas de seguridad fronteriza. Horas antes de un encuentro con el líder demócrata en el Senado, Chuck Schomer, y la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Trump afirmó que con o sin su ayuda, la valla se construirá. La gente aún no se ha dado cuenta de cuánto del muro, incluida la renovación realmente efectiva, ya se ha construido. Si los demócratas no nos dan los votos para asegurar nuestro país, los militares construirán las secciones restantes del muro. ¿Saben lo importante que es? Recordó que hace unos años los demócratas votaron por un muro en la frontera sur, pero que hoy por intereses políticos prefieren una frontera abierta y expuesta. AIS, la patrulla fronteriza y nuestras Fuerzas Armadas han hecho un trabajo fantástico para asegurar nuestra frontera sur. Una gran muralla sería, sin embargo, una solución mucho más fácil y menos costosa. Ya hemos construido grandes secciones nuevas y otras totalmente renovadas, haciéndolas como nuevas. Los demócratas, sin embargo, por razones estrictamente políticas y porque se han hecho a la izquierda, no quieren seguridad fronteriza, quieren fronteras abiertas para que cualquiera pueda entrar. Esto trae crimen y enfermedad a gran escala. Nuestra frontera sur ahora es segura y seguirá siendo así. Espero mi reunión con Chuck Schumer y Nancy Pelosi. En 2006 los demócratas votaron por un muro y tenían razón en hacerlo. Hoy ya no quieren seguridad fronteriza. Combatirán a toda costa y Nancy debe obtener votos para ser la presidenta, pero el muro se construirá. Los demócratas que se oponen con fuerza al muro dicen que apoyarán solo 1.600 millones de dólares que han pedido los senadores republicanos para pagar por tecnología relacionada. Esto pese a que el pulso político pueda concluir en la paralización del gobierno federal estadounidense el 21 de diciembre. Pero mientras los desacuerdos reinan en territorio estadounidense, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se negoció un acuerdo de inversión internacional entre la iniciativa privada y los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, México y países de Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio. El mandatario aseguró que en su visita a Marruecos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha sostenido encuentros con el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, a quien presentó un texto para la posible firma de este convenio. Más de 30 personas, en su mayoría integrantes de congregaciones religiosas, fueron detenidas en la frontera entre la ciudad mexicana de Tijuana, en Baja California, y San Diego, en California, del lado de los Estados Unidos. Los arrestos se registraron durante un acto de apoyo a la caravana de migrantes centroamericanos que busca siglo político en la Unión Americana. Como parte de un movimiento nacional denominado El Amor no conoce fronteras, se han manifestado en rechazo a las políticas del presidente Donald Trump. Los agentes apresaron a estos activistas luego de que algunos de ellos agredieran a integrantes de la patrulla fronteriza. Bueno, esa era la idea, que nos encontraríamos en el muro y oraríamos, pero desafortunadamente las autoridades de los Estados Unidos no estaban de acuerdo con eso. Y por eso esperaron, hablaron, cantaron, oraron, y luego comenzaron a avanzar y comenzaron a arrestar a las personas poco a poco, y por lo tanto no pudimos tener ese momento de oración. Polémico arresto en Nueva York, esta mujer fue abordada por varios agentes que forcejearon con ella para arrebatarle de los brazos a su hijo de solo un año. La joven madre se aferraba al bebé para evitar que se lo quitaran. El alcalde Vilde Blasio ha calificado este hecho como perturbador y ha reclamado la liberación inmediata de la mujer. Este es el video que indigna a Estados Unidos. Están hiriendo a mi hijo, gritaba esta mujer afroamericana mientras varios agentes intentaban quitarle al bebé de sus brazos para poder arrestarla. Ocurrió en la Oficina de Recursos Humanos del distrito de Brooklyn. Jasmine Headley, de 23 años, estaba sentada en el suelo esperando su turno cuando le pidieron que se levantara. La joven rechazó pararse porque no habían sillas disponibles. La policía fue llamada a la escena y comenzó el forcejeo. Finalmente fue detenida por los uniformados bajo cargos de actuar de manera perjudicial para un niño y resistirse al arresto. Podría poner en peligro el bienestar del niño. La madre no puso en peligro el bienestar del niño. Las acciones del departamento sí pusieron en peligro ese bienestar. Estamos haciendo un llamado para que se eliminen esos cargos y que su madre sea liberada. Cualquier otra acción que evite que ella pueda reunirse con su niño, creemos que cambie. El alcalde de la ciudad, el demócrata Bill de Blasio, calificó el video como perturbador al tiempo que pidió una investigación. Headley permanece en prisión hasta su audiencia en la corte el jueves. Según las autoridades que gestionan su liberación, la mujer tiene una orden de arresto pendiente en Nueva Jersey. Su hijo permanece bajo el cuidado de su abuela. Y continúa el juicio contra Joaquín del Chapo Guzmán. Hoy en la decimoquinta audiencia, Tirso Martínez, quien se desempeñaba como transportista del cártel de Sinaloa, responderá preguntas de la defensa. Se espera que la fiscalía revele los audios de varias llamadas que fueron atendidas por el capo de la droga mexicano. Vamos a saludar a Laura Sepúlveda, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, y que ha seguido el transcurso de este proceso judicial. Adelante, Laura. Comienza la jornada número 15 en el juicio a Joaquín Guzmán Loera. Recordemos que asimismo comenzarán las preguntas de la defensa a Tirso Martínez Sánchez, quien ya ha estado funcionando como testigo, el quinto testigo cooperante en este juicio. Cabe resaltar que entre las preguntas que la defensa hará, se espera que trate de poner en tela de juicio la honestidad de este personaje, debido a que en una ocasión habría cometido una infracción de tránsito y para evitar que se lo llevaran a la cárcel, habría pagado sobornos. Asimismo, se espera que al término de la jornada del interrogatorio por parte de la defensa, comencemos a conocer algunos audios de llamadas que fueron interceptadas y en las cuales habría participado directamente Joaquín Guzmán, alias El Chapo, y quien también conocimos el día de ayer, fue reconocido en algunas conversaciones como Patas Cortas. Aumenta la tensión en la región por los ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Venezuela. El lunes llegó a Caracas una comitiva militar proveniente de Moscú, respaldada por dos aviones bombarderos. Las aeronaves de guerra son consideradas las más grandes y potentes de la historia de la aviación militar. Tienen capacidad para aportar armas nucleares, misiles balísticos y misiles crucero. Estados Unidos ha criticado el anuncio de las maniobras realizadas entre Caracas y Moscú. Los bombarderos rusos tocaron tierra en el aeropuerto internacional de Maiketía. Son la cabeza de una escuadrilla de aviones que recorrió más de 10 mil kilómetros para realizar ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas Armadas del régimen venezolano. Nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo, cuando sea necesario. Al menos 100 pilotos rusos están en Venezuela. El arribo de las aeronaves se da tras la visita que Maduro hizo a Moscú la semana anterior. Estados Unidos criticó el acuerdo. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Venezuela y Rusia tienen gobiernos corruptos que malgastan fondos públicos. El Kremlin reaccionó y dijo que las declaraciones son desafortunadas y que Washington podría alimentar a África con la mitad del presupuesto que destina en defensa. Desde el Pentágono señalaron que mientras Moscú envía aviones de guerra, el gobierno Trump destina un buque hospital para atender a la población venezolana que huye de la crisis. En octubre de 2013, aviones de la Fuerza Aérea Colombiana interceptaron dos supersónicos rusos que violaron Espacio Aéreo de Colombia en una ruta que realizaban los bombarderos desde Nicaragua hasta Venezuela. Y en Venezuela fue contundente el rechazo por la llegada de los dos bombarderos rusos. La oposición asegura que los ejercicios militares conjuntos son una provocación que amenaza la paz en la región. En Caracas, Oliver Fernández con el reporte. Hola, buenas tardes. Gracias por este contacto. Tuvimos la oportunidad de conversar con el internacionalista Félix Arellano. Él ha asegurado que esta es una provocación irresponsable tanto del gobierno ruso como del gobierno de Venezuela para quebrantar la paz en América Latina. También ha dicho que los gobiernos de la región han actuado tímidamente sobre este caso y que las distintas organizaciones internacionales a las que Venezuela está suscrita deberían pronunciarse de manera inmediata, sobre todo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Veamos. Yo creo que toda América Latina tiene que reaccionar porque se está alterando la paz y la convivencia y la seguridad en la región. Debería convocarse una reunión del Consejo Permanente de la OEA y una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque hay una provocación a la paz y a la seguridad con este acto. Félix Arellano también asegura que mientras la Unión Europea habla de la concertación de un diálogo para buscar soluciones a la crisis que vive Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro habla de armas. Es una pésima señal para el trabajo de la Unión Europea, pero ya han habido señales pésimas. Entonces yo creo que hay dos precedentes muy negativos y ahora tenemos este otro elemento. Cuando la Unión Europea está tratando de promover el diálogo, el presidente de Venezuela habla de armas. Internacionalistas y diputados a la Asamblea Nacional aseguran que esta acción es un mensaje por parte del presidente Nicolás Maduro a la comunidad internacional porque sabe que a partir del 10 de enero lo va a desconocer. Que entonces como que si quisiera venir a amedrentarnos, o sea, mientras los Estados Unidos mandan un buque hospital, aquí entonces el gobierno está, o esta tiranía está gastando 6 mil millones de dólares y de paso nos mandan aviones estratégicos de carácter militar. Los países que querían dejar pasar el 10 de enero debajo de la mesa, sin mayor ruido, el gobierno de Venezuela se ha encargado de que eso no sea así. El gobierno de Venezuela quiere que el mundo entero esté atento al 10 de enero, pero el mundo entero sabe que fue una elección fraudulenta, que fue convocada por un órgano ilegal. Diputados a la Asamblea Nacional también aseguran que los tiempos han cambiado en América Latina y que el presidente de la República, Nicolás Maduro, pretende reeditar una especie de guerra fría. En vez de avanzar hacia una democratización, hacia el reconocimiento de los problemas, lo que intenta es polarizar a nivel mundial, estableciendo una especie de nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia en territorio venezolano. Eso es sumamente grave. Y en Latinoamérica se están gestando cosas surrealistas. Yo diría que Gabriel García Márquez estuviera disfrutando mucho viendo el realismo mágico de Colombia con unas bases norteamericanas y Venezuela en camino quizás a establecer bases rusas. El diputado William Dávila, quien también es presidente de Seguridad y Defensa del Parla Sur, emitirá un comunicado de protesta por la presencia de estos dos bombarderos rusos en Venezuela. La información que manejamos desde Caracas continúa con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Buenas tardes para usted. Proponer soluciones a los altos índices de desigualdad en América Latina es el reto central del Latino Summit de 2018 que inicia hoy en la ciudad de Nueva York. Líderes y organizaciones de todo el continente americano trabajarán alrededor de este propósito en la sede general de Naciones Unidas. N324 es medio de comunicación aliado del evento y Alejandro Rincón tiene la información. Adelante. Hola, Joely y Carlos, televidentes del canal de las Américas. Avanza con éxito esta primera jornada de la conferencia Latino Impact Summit de 2018 cuyo objetivo central es congregar el liderazgo del sector público y privado de la región con el objetivo de establecer propuestas y planes que ayuden a, en este caso, reducir los niveles de desigualdad en el continente americano a la luz de la siguiente circunstancia. Latinoamérica como tal tal vez no sea la región más pobre del planeta, pero sí es la que actualmente tiene estas brechas más grandes en términos de desigualdad. Por eso, en la jornada de esta mañana de martes, uno de los argumentos claves presentados es cómo el sector privado puede contribuir a proponer espacios de mayor generación de riqueza a través de ofrecimiento de condiciones de empleo decente. Un propósito al cual se ha articulado en este caso particular Naciones Unidas que es aliado de esta importante conferencia. Hemos hablado con algunos de los protagonistas de la noticia sobre la importancia de sus propuestas. Para esta conferencia, nuestro objetivo es que queremos sensibilizar a todo el mundo porque tenemos un gran reto en frente de nosotros. La Agenda de 2030 y los 17 SDG nos dan un marco para trabajar en todos los temas en los que tenemos que trabajar. En la región latinoamericana y en otras regiones. En la región, la inequidad es un gran tema. Así que el secretario general de las Naciones Unidas ha establecido una iniciativa de financiamiento para usar el poder de las Naciones Unidas para movilizar, para acelerar la movilización de los recursos para implementar esa agenda. Desde el sector privado, yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en esta cumbre en cuáles pueden ser las estrategias para poder combatir la desigualdad. Generar compromisos muy específicos y ver qué acciones vamos a tomar desde el sector privado para poder ponerlas en marcha, para empezar a avanzar a la par con el sector obviamente público. Clave por tener en cuenta, como lo acaban de escuchar ustedes en esas declaraciones, son las propuestas que surgen del propio liderazgo de América Latina, pero todo siempre articulado con la plataforma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una Agenda 2030 que es una de las principales apuestas de Naciones Unidas para generar mayor prosperidad, en este caso particular en el continente americano. Por ahora, continúa este importante debate del cual NTN24 es medio aliado. En nuestros espacios informativos seguiremos a ustedes actualizándolos sobre lo que sucede en esta importante cumbre. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Y más de 150 países adoptaron el primer pacto mundial para la migración. El controversial acuerdo que se estableció en julio y fue suscrito este lunes durante la conferencia intergubernamental de la ONU que se celebra en Marruecos contempla llevar a cabo acciones para garantizar la movilización de personas de forma segura, ordenada y regular. El gobierno de Estados Unidos, país ausente en el encuentro, expresó su rechazo al convenio al argumentar que atenta contra su soberanía y aseguró que no tiene ninguna obligación de cumplir lo negociado. Cooperación multilateral para un fenómeno de dimensión global es la base del Pacto Mundial Migratorio de la Organización de Naciones Unidas, que busca adoptar reglas claras sobre este flagelo y proteger los derechos humanos de quienes se ven obligados a huir de su patria. El documento al que se sumaron cerca de 160 países también busca mejorar los canales de migración legal, resguardar a los indocumentados y luchar contra el tráfico de personas. El acuerdo no vinculante establece principios orientados a velar por la integridad de los niños, reconocimiento de la soberanía nacional y presenta propuestas para apoyar a los países a enfrentar el fenómeno a través del intercambio de información y la ejecución de acciones para integrar a las personas. La formación de alianzas con otros estados para asesorar de manera eficaz a los afectados y evitar situaciones como las ocurridas con la caravana migrante tienen un papel fundamental en la propuesta que prohíbe detenciones arbitrarias. Pero lo que se vislumbraba como una importante herramienta de apoyo a los migrantes y a las naciones que funcionan como territorio de acogida ha terminado por generar polémica y debate. El gobierno de Estados Unidos fue tajante al rechazar la propuesta insistiendo en que no se ajustaba a las reglas del país. Caso similar al expuesto por Chile y Brasil, que pese a que son dos de los países que más han recibido inmigrantes tras el éxodo masivo de venezolanos, son los únicos en Sudamérica que no suscribieron el pacto. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela dijeron que sí, mientras 15 estados anunciaron su retiro o la congelación de su decisión. Quienes se oponen al texto señalan que promueven los flujos de movilización descontrolados. Cada país tiene el derecho y es soberano también de fijar sus propias reglas de migración. Una de las que hizo una defensa más enérgica fue la canciller alemana Angela Merkel, que abogó por una respuesta conjunta, así como el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Merece la pena luchar por este pacto, por un lado por los miles de personas que pueden tener una vida mejor y por otro como claro reconocimiento al multilateralismo, el único modo con el que podemos hacer nuestro planeta mejor. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a no tener miedo. El pacto será sometido a una última votación de ratificación el próximo 19 de diciembre. Hacemos la primera pausa aquí en el informativo y al volver relevo total, Colombia tiene nueva cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Además, un meteoro iluminó el cielo de México. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Jornada de movilizaciones en Chile. Funcionarios públicos protestan por los más de 4.000 despidos que ha ordenado el gobierno del presidente Sebastián Piñera en los últimos nueve meses. A esta hora, un grupo de trabajadores se toma el piso séptimo del Ministerio de Educación para exigir el reintegro de sus compañeros. NTN24 está allí en el lugar de la noticia con Juan Pablo Monsalves. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal televidentes de NTN24? Estamos en el piso séptimo acá del Ministerio de Educación en Chile, donde un grupo de trabajadores se ha tomado esta parte del edificio. Queremos hablar con ellos. Está don Ejidio Barrera, trabajador de acá del Ministerio de Ejidio. Preguntarle la medida de presión que están tomando el día de hoy. Estamos precisamente frente a la oficina de la Ministra de Educación. ¿Qué le piden ustedes exactamente a la Ministra Cubillos? Bueno, decía que ya llevamos ya 12 días de paro y lo que estamos pidiendo es que se reincorpore a todos los compañeros que han sido despedidos. Ya lo dijimos, porque simplemente no se ha cumplido con la norma del propio gobierno, que la circular 21 establece los diferentes requisitos para ser renovados. Todos los compañeros cumplen los requisitos para ser renovados. Entonces le estamos pidiendo a la señora Cubillos que cumpla con la ley. Y además, algo más grave aún, ella ha descabezado completo al sindicato de trabajadores a honorario, despidiendo a la mitad de la directiva de este sindicato. Eso es una práctica antisindical. Es ilegal, además, porque ellos tienen igual un fuero que ellos no le quieren reconocer, pero sí, tienen fuero y, de hecho, también la subsecretaría de Educación Parvularia tiene un número también importante de despedido. Es una dependencia nueva. Se están instalando recién. Los compañeros que son despedidos son los que tienen los mejores conocimientos para estar donde están, pero también se les aplicó la medida de despido. Don Ejidio, preguntarle también por lo que está ocurriendo en este momento. ¿Deciden ustedes tomarse este piso? ¿Es el piso donde está la oficina de la Ministra? No puede salir en este momento. ¿Qué es lo que quieren ustedes realmente con esta situación? O sea, nosotros, si tú ves, aquí viene dirigente de todo el país. Aquí hay dirigentes de Arica Magallanes. Lo que estamos esperando es que simplemente ella se digne a conversar con el sindicato, con la asociación de funcionarios. Si la ley así lo establece, a nosotros nos faculta a conversar con ella, a preguntarle por qué de los despidos y por qué no se reincorpora si estamos cumpliendo con la ley. Es decir, todos ellos están en el lista uno de distinción. Le estamos diciendo simplemente que se sienten en la mesa con sus trabajadores, estos que iban a estar permanentemente acá, porque ellos vienen de visita. Gracias por su tiempo, muy amable. Ya, hasta luego, muchas gracias. Muy bien, esta es la información que podemos entregarles a esta hora acá, desde el piso séptimo de la sala de habitación en Chile. Continuamos todo lo más con nuestro centro internacional. La noticia nos va a dejar con las imágenes de lo que está ocurriendo. Con esas imágenes nos quedamos. Gracias por esta información. Tras cuatro meses de gobierno, el presidente de Colombia, Iván Duque, cambió la cúpula militar y policial heredada de su antecesor, Juan Manuel Santos, para reforzar la lucha contra la violencia y la inseguridad. Duque agradeció a los comandantes salientes y resaltó ese compromiso que tuvieron para desarticular organizaciones criminales en el país. CNTN 24 está en el lugar de noticias con Javier Patiño. Javier, adelante. Hola, buenas tardes. El presidente Iván Duque nombró una nueva cúpula militar. Cuatro nuevos integrantes que ingresarán a formar y a liderar al ejército, la policía, la fuerza aérea y la armada. Los nuevos nombres son el comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, que era el segundo comandante del ejército. El comandante del ejército que es nuevo va a ser el general Nicacio Martínez, que ejercía como inspector general. En la Armada Nacional llegará el almirante Evelio Ramírez, que era inspector y fue director de la Fuerza Naval del Paribe. El nuevo director de la policía, el general Óscar Atuertúa, una persona que es conocido y que maneja mucho el tema de seguridad nacional y que era también inspector de la policía. Finalmente, el nuevo comandante de la Fuerza Aérea, el general Ramsés Rueda, una persona que ha sido muy tropera, ha sido capitán, ha sido líder de los comandos aéreos y asume un nuevo reto. Todos formados en el trabajo diario de la protección de los colombianos, con gran experiencia en el terreno y con gran experiencia operacional, una transición institucional donde los comandantes le transfieren a sus sucesores ese acompañamiento y esa misión de sacar adelante el Plan Bicentenario. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, he visitado los batallones, he dormido en los batallones, he visitado las brigadas, he saludado a cada uno de los soldados en los lugares donde he estado para expresar mi compromiso con Colombia, con la seguridad de los colombianos y con que logremos que en todo el territorio colombiano brille la paz a partir de la legalidad y del imperio de la ley. La fecha cuando llegue y se instale esta nueva cúpula militar es el martes de la próxima semana cuando el presidente de la República en la Escuela de Cadete José María Córdoba nombre la nueva cúpula y llegan los nuevos líderes a estas Fuerzas Armadas. Vuelvo con ustedes a nuestro Centro Internacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Un meteoro iluminó el cielo de México. El fenómeno sorprendió a los habitantes de la delegación de Xochimilco. En el sur de la capital que grabaron estas imágenes el cuerpo celeste también fue visto en otros estados al centro del país como Morelos y Puebla. En este último las cámaras de vigilancia que vigilan la actividad del volcán Popocatépetl también registraron la caída del meteoro en la madrugada del pasado sábado. Hacemos una nueva pausa en esta emisión de noticias y al volver la primera ministra británica que emprende una gira europea para intentar salvar el acuerdo del Brexit alcanzado entre Londres y Bruselas. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. El acuerdo sobre el Brexit está muerto. Es la sentencia que lanza esta mañana la oposición laborista desde la Cámara de los Comunes. Los contradictores de la primera ministra británica, Teresa May, siguen extremadamente molestos después de que la Premier suspendiera el voto sobre el pacto que fue alcanzado con el bloque europeo. Mientras tanto, la primera ministra inició una ronda de reuniones con la esperanza de conseguir el apoyo suficiente para salvar este acuerdo de un hundimiento definitivo. Teresa May, primera ministra británica, emprendió una ronda de encuentros exprés con la esperanza de hallar nuevos apoyos para el acuerdo sobre el Brexit. Primero fue con su homólogo holandés, Mark Rutte, en La Haya. Horas después, con la canciller alemana, Angela Merkel, en Berlín. Y se espera que en las próximas horas se reúna con los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, respectivamente. Pero, las esperanzas de May, que el día de ayer aplazó de forma indefinida la votación de la Cámara de los Comunes sobre el acuerdo, parecen pocas. Fue justamente Juncker quien, horas antes del encuentro, plantara la posición del bloque europeo con respecto al Brexit. El acuerdo que hemos alcanzado es el mejor acuerdo posible, es el único acuerdo posible. Entonces, no hay lugar para una renegociación. Las críticas le siguen lloviendo a la primera ministra tras suspender el voto. Ayer, la oposición la calificó de cobarde y hoy, sencillamente, optan por decir que el acuerdo sobre el Brexit está muerto. La mayoría de los primeros ministros pierden votos y aceptan su error, pero ayer la primera ministra dejó muy baja su posición de manera unilateral, tomando su desacreditado acuerdo y huyendo en lugar de enfrentar el veredicto de esta Cámara que deberíamos haber votado el día de hoy. Ella decepcionó a las personas que representamos de ambos lados de esta Cámara. La gran mayoría sabe que este acuerdo está muerto. May, a través de su portavoz, anunció que presentará el acuerdo del Brexit para su votación en la Cámara de los Comunes antes del próximo 21 de enero. La Premier sigue creyendo que es posible conquistar los votos suficientes para que el pacto para la salida del Reino Unido de la Unión Europea sea aprobado en el Parlamento. Y en Francia, las protestas siguen en las principales ciudades del país, esta vez por cuenta de los estudiantes. Se manifiestan en contra del aumento a las tarifas de inscripción para los estudiantes que no pertenecen a la Unión Europea. Entre tanto, las concesiones anunciadas por el presidente Emmanuel Macron no convencen al movimiento de los llamados chalecos amarillos, que sigue movilizado y podría volver a manifestarse el sábado en contra del alto costo de la vida en Francia. Las concesiones anunciadas el lunes por el presidente francés Emmanuel Macron y su mea culpa no convencieron al movimiento de los chalecos amarillos. Los manifestantes seguían movilizados el martes y podrían volver a marchar el sábado. Él culpa a los gobiernos anteriores, a los expresidentes. Tiene razón, pero no debería haber hecho lo que hizo. Sabía muy bien que en algún momento iba a explotar. La gente está harta. Entre otras medidas, el mandatario anunció un aumento de 100 euros en el salario mínimo, la anulación de un nuevo impuesto para los jubilados con pequeñas pensiones y la exención de impuestos y contribuciones sociales a las horas extra. Por mi parte estoy aún más enojado porque hemos esperado tres semanas, esperamos cosas concretas y no hay nada. ¿Qué es esto? Son migajas en verdad. 75 euros no son nada en absoluto. Vas de compras. ¿Qué tienes por 75 euros? No compras a las personas por 75 euros. No es lo que queremos. En total, las medidas costarán al Estado unos 10 mil millones de euros, lo que podría llevar el déficit público a más del 3%, el límite fijado por Bruselas. El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que esto ocurrirá solo temporalmente. Hay reacciones en España ante la posición adoptada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien contempla la posibilidad de la vía armada para alcanzar su objetivo de la independencia en su región. El partido de gobierno y la oposición política exige quitar nuevamente las competencias al gobierno catalano. Marcelo Moncayo desde Madrid con la información. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Desde Madrid, amigos televidentes, en España continúa el rechazo total a las declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien no descarta la posibilidad de la vía armada para conseguir la independencia de Cataluña. I us he de dir que no hi ha marxa enrere, no hi ha marxa enrere mai en el camí cap a la llibertat. Els eslovens ho van tenir clar, van decidir determinar-se i van decidir tirar endavant en el seu camí per la llibertat amb totes les conseqüències i fins a aconseguir-ho. Fem com ells, fem com ells, proposem-nos-ho. Proposem-nos-ho que ja no marxa enrere i que estem disposats a tot per viure lliures. Estas palabras del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien no descarta el uso de las armas para conseguir la independencia de su región, no paran de generar rechazo en España. La oposición considera que esta posición del gobierno catalán es más que suficiente para que el gobierno del presidente Pedro Sánchez aplique el artículo 155 de la Constitución para tomar de inmediato el control de esa comunidad autónoma. Que rompa con sus socios independentistas que son insaciables y que lo único que quieren hacer es romper España. La segunda cosa es que envíe, que se deje de cartas y que envíe el requerimiento previo del artículo 155 a Torra, que es el agitador número uno de la cale borroca y de la violencia en Cataluña. Y tres, que convoque elecciones ya. Algunos sectores independentistas se han desmarcado de las palabras de Quim Torra. Creen además que han sido mal interpretadas. Solo existe una vía, la denominada vía catalana para construir la república, que es aquella vía basada en la movilización cívica y pacífica, en el empoderamiento de la ciudadanía y en una victoria que puede darse o no puede darse si así lo quisiera una mayoría de ciudadanos de Cataluña. En 1991, Eslovenia logró su independencia de Yugoslavia tras un referéndum unilateral que provocó una guerra de 10 días y 74 muertos, 44 soldados del Ejército Popular Yugoslavo, 18 eslovenos y 12 extranjeros, entre ellos varios periodistas. De su parte, este día el gobierno del presidente Pedro Sánchez confirmó que realizará este próximo 21 de diciembre la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona. Este es del informe Marcelo Moncayo, NTN24, Madrid.